Y ya vamos a experimentar un poco, intenta matarme, si es que puedes, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver qué tal yo voy a morir. ¿Te metí? ¿Qué acaba de pasar ahí, bro? Si estás en Venezuela y quieres comprar tus diamantes de Free Fire, te recomiendo que acudas al grupo de recargas gameplays. Yo realizo mis compras en Bolívares y lo mejor es que es un tipo de venta confiable. Aquí abajo en la descripción te dejaré su Instagram para que los contactes y tengas una compra exitosa. Ya que yo recargo mis diamantes ahí y te puedo asegurar que es un método de compra segura. Mirá esto que te voy a hacer, bro. ¿Qué? No. ¿Qué me vas a hacer, bro? ¡No! ¡Ey, te te faquear! ¡No! ¡Un buenísimo! ¡No me la esperaba ahí! ¡No! ¡Qué nuevo! ¡Bro, te vi en no-code, loco! Es un... Literalmente es nuevo en el juego. ¡Buenísima que me haya matado así, bro! ¡Eso entra de arme con la sniper, bro! La sniper básicamente mata y un tiro. ¡Se acabe! Sí, sí, sí. ¡Para que no! ¡Estás muerto, Isaac! ¡No! ¡WTF! ¡Me la me mató! ¡No se las cree! ¡Que no se las cree! ¡No se las cree! ¡Dale! ¡Ahora es que él se me apagó! ¡Pera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Que se me podés aclarar! ¡No se las cree! ¡No, crack! ¡Es que me viniste de frente, loco! ¡Buenada, papá! ¡Ya me fui! ¡Ya me fui, para ver! ¡Curre! 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 ¡No me parece que hay en el medio, eh! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Hay uno ahí adentrito, en vez de donde estabas apuntando ahorita, este, Isaac! ¡Ahí! ¡Ahí hay uno! ¡Y la acabo de manquear! ¡Bien, bien! ¡Buenas granadas! ¡Bien! ¡Lo tocaste! ¡Ya está bien tocado! ¡Ten cuidado porque es Franco! ¡Te apoyo, te apoyo, Isaac! ¡Aguántate, aguántate! ¡No te... ¡Buenísimo! ¡Isaac, buenísimo! ¡Alto crack! ¡Tira bien el Isaac, eh! ¡Con el Franco! ¡Tiro humo! ¡Aguántate para abajo, que viene uno para abajo! ¡Ah, no! Sigo aguantando, Isaac. ¡Esa era a Georg! ¡Era a Georg, ya me había asustado! Sigo aguantando ahí, Isaac. ¡Aguántale, mira! ¡Quédate apuntando a ese hueco, bro! ¡Yo te cubro el medio para... ¡Aquí, no te preocupes! ¡No! ¡Avisame si ves el enemigo, eh! ¡No avisas! ¡Ya sé que diga, loco! ¡Vale, buenísimo! ¡Bien, bien, 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 bro! ¡Están solos, eh! Dos en punto de edad, posiblemente uno en oscuro por medio. ¡Buenísimo! ¡Buenísima, bro! ¡La bomba ha sido activada! ¡Allá arriba, arriba! Intenta bajar. ¡No, ahí ya tiene a los tres en punto! ¡Los vi pasar! ¡Bien, bien! ¡Bien cambio de arma! Intenta montarte entonces por corta, bro. Corta es básicamente lo que vas a encontrar ahí enfrente. ¡Mira esa cajita! ¿Por detrás? ¡Eso, por ahí! ¡No, no! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás de esa caja! ¡A la izquierda! ¡Hay un huequicito para salir! ¿Pero atrás? ¡Hazte un poco para atrás! Bueno, sube, sube. Bueno, ya sube por ahí. ¡Sube, sube, sube, sube! No, te demoras. Bro, voy a explotar la bomba, pero dimos. No, de todas formas, creo que no tiene kit. No alcanzaba a llegar. ¡Buenísima, bro! ¡Buenísima, mata al otro, mata al otro! ¡Buenísima, crack! ¡Sí se alcanza a hacer kills! En ese momento, Cell sintió el verdadero taco. ¡Buenísima, buenísima, bro! Yo les estoy dando la huerta para el deporte. ¡Roto, roto, roto! ¿Ve? ¿Roto, ve? ¡Sí! ¡Ah, no, bueno, ya no! ¡Ya lo descargué! ¡Buenísima, crack! Bro, me cargaban los dos. Es que queda esa posa, creo que está en posa. Esa es sniper. ¡Ahí lo tienes a la derecha! ¡Sí, buena! ¡Buenísima, buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenarda! ¡Ve por él, ve por él por piso! ¡Ahí te llega, ahí te llega! ¡La bomba ha sido activada! ¡Se sube, está arriba, está arriba! ¡Uy, what the fuck, what the fuck! Es que se pega bien. ¡El Isaac, bro! ¡El Isaac! Es que se pega bien, pero... Pero reacciona lento. Si reaccionara rápido, sería el Dios de Zula, este men. ¡Buenísima, crack! O sea, reacciona rápido, pero no sabe a dónde irse. Ya están desactivando la bomba, bro. Relajado. Ya la están desactivando el compañero. ¡Buenísima, crack! ¡No, pegas re bien, pegas re bien! ¡La bomba ha sido desactivada! ¡Zula ha ganado! Con francotirador está bien que se acostumbre, porque de hecho así gana precisión. Recuerden, información ante todo. Oscuro. Oscuro, perfecto, ok. Ok, voy a ir para la zona de... ¡Esta bala me pasó en la puta cara! Mataron el Isaac. ¡¿Qué? A la derecha, ahí arribita, a la izquierda. Ahí, ahí. Es que no es mi medio normal. ¡Vamos, manito, vamos! ¡Buenísima! ¡Ese acuadruple es que... ¿Cómo te voy? Vale, tiro... ¡Para mí! ¡Ale, alguien que se vaya conmigo! ¡Ale, alguien que se vaya conmigo por izquierda! ¡Uf! Esa es over, Dios. Nos reventaron en el seco. maté a uno, maté a uno, maté a uno con franco unido buenísima, buenísima Isaac, vamos con todas ¡Este es unido! te vienen por puesta, lucha, lucha, ve lucha con la pistolita, vete, pero ve por el puente, cruza derecho, con el puente cruza derecho, con pistola en mano, pistola en mano rápido, eso, eso sniper, sniper, sniper aguanta a la derecha, a la derecha, cuidado a la derecha eso, cuidado ahí puedes agarrar ese asalto, güey, te va a ir mejor con el asalto que tienes en frente, eso, buenísimo vete a la derecha, lo viste en la escalera en la escalera que tienes ahí en la derecha cuidado, cuidado, ahí enfrente, ahí enfrente atrás suyo, bro, ahí enfrente, míralo, míralo, la cabecita lo viste, míralo, míralo, ahí dos cuidado, corre, corre rápido, corre rápido no, bro, buena, buena no, 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 no ya, vale, hay una uñata buenísima over, güey, buenísima, buenísima buenísima buenísima, buenísima, crack son los putos amos, güey son los putos amos, los amo plantúa, plantúa creo que está en la bandería, bro no, creo que está abajo la bomba ha sido activada, Pilario ha ganado nos tiene miedo sacamos a todo el equipo contrario reventándolos en pleno video y se nos sale es que nos tienen, nos tienen miedo, bro y no estoy último, y no estoy último y es un logro buenardo, Isaac, mi respeto, bro aquí vale, pasillo, 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 bro tiro, tiro yo te cubro aquí yo te cubro aquí mi taller hay uno que está tocadísimo un tiro muerto, buenarda, buenarda, buenarda el otro está en taller, vamos a ver cruza puente, cruza puente Isaac, síguenos, síguenos, súper rápido sí, 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 sí planta, planta, planta que tienes kit bueno, bueno, bueno yo te, yo les aviso si viene por acá, se salió creo que ese man ya no regresa porque se salió dos veces ya, ya valió verga, bro ese man ya no regresa, somos 3 vs 5 le viene por el tras, le llego, por el tras, le llego por el tras, le llego, por el tras muerto, muerto, muerto le pasaron al Yuri al Isaac, verdad no, 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 estoy vivo planta muestra, planta muestra ah, va a ser nuestra, va a ser nuestra oh, me trae un tiro, fantasma todo fail bueno chicos, eso fue todo el video, si les gustó dale like unos 5.000 likes si quieren que vuelva a jugar Zula ehm, así que pues ya, pero unos pvp, intentaré mejorar más, para que pues para jugar mejor entre comillas porque es que no no creo que que mejore al menos un poco, pero bueno un poco tal vez sí, ehm así que pues den su like los quiero mucho, síganme en mi Instagram y en mi Discord y bueno, no se pueden seguir en Discord pero igual pueden ir al servidor de Discord síganme en mi Instagram y aquí en Youtube no se les olviden y pues nos vemos en otro video adiós